No importa el origen o las diferencias, y tampoco el tiempo o la distancia, la hermandad trasciende barreras. En los momentos de alegría y esperanza, o en los días oscuros y de dolor, la hermandad sostiene y fortalece. Se encuentran los sueños compartidos, las metas y los anhelos que aún persigue. La hermandad es como una melodía que en el alma resuena, armoniosa, un canto de amor y de altad. Que nunca se rompa ese lazo, la hermandad se levanta con fuerza. Hoy, Zafiro presenta, hermandad, acuña, cisterna. Yo no sé cómo empezar para contarle mi pago, La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado. Tienen los ríos famosos y no indica quién los pade, son los más lindos del mundo, no me digan que no saben. A esas tierras no son nada, no hay tierra que se le iguale, se siembra por la mañana, y se cosecha de tarde. Y aquí en mi queda se encuentra, todo mi fiesta en mi canto, Soy del pago más hermoso, en donde no existe llanto. Somos lentos para hablar, toda la vida va sola, además eso en mi pago, nunca pasará de moda. A esas tierras que prometen, que más se puede pedir, sea tal hohermoso que gana, para suerte nace allí. A los costes me olvidaba, a esos quedó el lindo sol, comenzando por la cuna, que brindanme de mi sol. Ahora sí con su permiso, voy a sacarme el sombrero, quiero nombrar a mi pago, el Santiago del Ejero.